Es bueno que hablemos un poco de lo que fue la marcha verde en Santiago de los Caballeros y es que esta ciudad se hizo sentir, se hizo sentir porque marchó una gran cantidad de personas como una manera de llamar la atención y oponerse a la corrupción y a todos los actos indebidos que se hacen a través de algunos funcionarios que van a cargos políticos, a cargos electivos, a instituciones del gobierno, a hacerse de dinero ellos. Ahora, la pregunta es, ¿quién encabeza esta marcha? ¿Quiénes son los organizadores de esta marcha? Porque el pueblo se hace sentir a través de manifestaciones como estas y asistiendo a estas marchas. ¿Pero quién la organiza? Con la participación de miles de personas se desarrolló la denominada Marcha Verde en Santiago de los Caballeros donde exigieron la salida del país de la firma internacional Odebrecht así como también la institución de un verdadero régimen, la institución de un verdadero régimen de consecuencia en el país. Con una multitudinaria manifestación que concluyó en las inmediaciones del Monumento de los Héroes de la Restauración la Marcha Verde en Santiago recorrió las principales calles del centro histórico de la ciudad para concluir en un acto en el que demandaron la suspensión inmediata de las operaciones de la firma internacional Odebrecht entre otras demandas suscritas en el denominado Manifiesto del Cibao. Que vigile el accionar de los partidos políticos y de la clase gobernante para que se subeten a las obligaciones y deberes constitucionales Y una voluntad inquebrantable de decirle basta ya, paren de robar, paren de robar Un único lugar para los corruptos en la cárcel y que devuelvan todos los bienes que se han apoderado del Estado dominicano Esta marcha cívica es pacífica y sencillamente dice ya está bueno Estamos hartos de ser gobernados por corruptos y por ladrones Y el pueblo se ha decidido a ponerle fin, a decirle basta ya, no más corruptos Esto da una alegría enorme ver que la gente despertó y que la gente no está dispuesta a permitir que le sigan robando, que le sigan sacando la lengua Nosotros tenemos este pueblo que no le rinda honor a los que no lo merecen a los que roban el dinero que pertenece a todos Yo creo que ya era tiempo de que en República Dominicana existiese una conciencia clara de que es necesario que la población se ponga de frente a frente a la corrupción Es una actividad del pueblo, una actividad que no es de ningún partido político y que es una actividad decente, honrada, que no persigue agredir a nadie Invitamos a través de nuestra red social hoy temprano y anoche a que los peledeístas que no están de acuerdo con esta marcha Yo soy peledeísta, pertenezco al Partido de la Liberación Dominicana pero invito a los peledeístas que no están de acuerdo con esta marcha a que se lean Proverbios 10.9 Que nada debe, nada teme Es así ¿Por qué hay peledeístas que están en contra de esta marcha? No importa quién le encabezan Rosy preguntaba, ¿quiénes encabezan esta marcha? Pero y si fuera el PLD que estuviera en la oposición y hicieran una manifestación muy parecida a esta Ahí estuviera todo el mundo de acuerdo ¿Qué si le encabeza la oposición a través del PRM? ¿Qué si le encabeza una parte del PLD que no apoya? A la presidencia de Danilo Medina y algunos han lanzado el nombre del equipo de Leonel Fernández que está encabezando esta marcha Ahí están las personas que están en la marcha y nada más hay que evaluar si realmente esos que están ahí comunicadores, algunos amigos nuestros si esos que están ahí pertenecen solamente a la banda de un partido político ¿Cuál es el miedo que tienen algunos peledeístas de que esta marcha se desarrolle? ¿Pero cuál es peledeístas? Acaso hay un grupo de peledeístas en las redes sociales que se pueden mencionar con nombre y apellido ¿Como por ejemplo? Que han manifestado públicamente yo lo voy a buscar ahora en las redes sociales lo tengo ahí que han manifestado públicamente que no están de acuerdo Norberto García no está de acuerdo con esta marcha ¿Y cuál es el miedo Norberto? ¿Cuál es el miedo que tiene Daniel Regalado en Canadá con esta marcha? ¿Qué son nuestros amigos Norberto y Daniel Regalado y otros que se han pronunciado en contra de esta marcha? Sin embargo la población en general está ahí porque no solamente se han sumado personas que pertenecen a un partido político o no sino ciudadanos en general porque yo he visto en la marcha empresarios he visto amigos nuestros he visto jóvenes jóvenes que de una manera u otra se preocupan por nuestro país República Dominicana y de hecho es una preocupación masiva del tema de corrupción del tema de que algunos van a lucrarse del Estado el tema Odebrecht que está ahí dilucidándose dilucidándose pero no se trata de lleno y dónde están los responsables entonces con esta marcha yo creo que es una muestra de que el pueblo desea saber quiénes son los responsables por ejemplo del caso Odebrecht o que aquellos que hayan cometido actos de corrupción dentro de una institución del Estado en un cargo X pues que sea llevado a la justicia investigado y que digan los nombres me encantó me encantó ese ese performance si se puede decir así esa manifestación en donde en una ratonera gigante ponían una bolsa de dinero esperando que algún corrupto que si hay corruptos en el PLD vaya a tomar esa bolsa de dinero me encantó ese simbolismo en la marcha y otras manifestaciones lo que yo digo es y voy a tomar como referencia una frase del mismo profesor Juan Bosch para los PLDistas que le tienen miedo a esta marcha el pueblo tiene que expresarse la democracia tiene que expresarse ah que hay algunos miembros de partidos políticos en la posición claro que sí y ponía el ejemplo Rossi de que si si fuera al revés que fuera el PRM que estuviera en el gobierno y se realiza la misma marcha verde esos mismos PLDistas que están en contra de la marcha yo estoy seguro que estuvieran ahí y la frase de Juan Bosch dice lo siguiente mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana no perecerá la libertad si el gobierno de turno es del PLD y Juan Bosch es un representante de la dignidad de la República Dominicana asume como postura las enseñanzas del profesor Juan Bosch deja que esta marcha simplemente fluya sin empezar a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación a demostrar que están en contra de que el pueblo de que este grupo de personas ciudadanos nuestros se expresen como en algún momento lo hicieron los PLDistas para apoyar a Juan Bosch y por eso existe la libertad de expresión y debemos respetar a los demás y y y y y y y y y